¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Si ven algo extraño los lentes es el aro de de luz que estamos utilizando para iluminar mejor el el escenario. Oigan, pues entramos ya al momento de la verdad, a la recta final, en donde cada uno de los contendientes definirá a su candidato, a su candidata, a la presidencia de la república, el Frente Amplio por México, lo hará el próximo fin de semana, algunos días después, por supuesto, lo hará el partido Morena. Y vaya galimatías de verdad que se ha venido presentando en cada uno de ellos. Sin embargo, me parece que las candidaturas, pues prácticamente, prácticamente estarían ya definidas. ¿Y qué les parece si entramos de lleno al tema del Frente Amplio por México? Y es que para mucha gente, y me incluyo, Beatriz Paredes, fue una sorpresa. La aparición de la política tlaxcalteca le dio algo de sabor a un proceso que estaba pues prácticamente ya arreglado, que era un proceso testimonial, que era una telenovela sumamente mal, mal hecha, y que seguía los designios no de Claudio X González como tal, o de Marco Cortés, o del propio Alejandro Moreno, sino lo que el propio Andrés Manuel López Obrador había determinado en el momento en que subió a Xochitl Gálvez a la contienda presidencial, y que fue arropada de inmediato por los brillantes estrategas del Frente Amplio, que bueno, consideraron, ¿no? Que tenían a la candidata perfecta, a esa candidata que dice groserías, a esa candidata que supuestamente es carismática, a esa candidata alejada de de la derecha empresarial, a esa candidata que podía ser una una chaira buenondita, ¿no? En pocas en pocas palabras, sin embargo, en este proceso, Beatriz Paredes, gracias a toda esta maquinaria priista que continúa operando, que tiene presencia en todos los municipios de este de este país, se colocó en un segundo lugar, superando a Santiago Cril Miranda, a quien literal bajaron de la contienda para que cerrara filas en torno a Xochitl Galvez, y lo mismo pasó con el Partido de la Revolución Democrática, quien le ordenaron que públicamente manifestara su apoyo a la política hidalguense para mandarle el mensaje al PRI de que no habrían sorpresas. Y el PRI, mañosos, a final de cuenta, como siempre, utilizaron la ventaja o el crecimiento de Beatriz Paredes para negociar. Una negociación que ya les dio frutos. ¿Por qué razón? Porque Alejandro Moreno, el dirigente nacional del tricolor, ya anunció que el miércoles darán a conocer algo, pero que las encuestas, pues, no los favorecen. Beatriz Paredes ha dicho que ella quiere pelear hasta el final, que ella quiere mantenerse hasta el último, hasta el último día, pero parece ser que ya no es necesario, que ya Claudia X. González y el Partido de Acción Nacional, pues, entregaron el número de curules, el número de escaños, el número de gubernaturas al partido tricolor, a lo solicitado, entre comillas, por el experto extorsionador Alejandro Moreno. Ahora, de ahí pasamos a un punto esencial, ¿de acuerdo? Es Xochitl Gálvez. ¿Cuántas posibilidades reales tiene Xochitl Gálvez de ganar? En los próximos meses vamos a ser testigos de una inversión millonaria, pero millonaria en medios de comunicación que ya se está gestionando, que ya se está acordando para impulsar precisamente un perfil que dicen, dicen los integrantes de la oposición, puede ganar la presidencia de la república, aunque yo insisto, el tiro va directamente por el Congreso, el Congreso de la Unión. Pero van a correr ríos de dinero y ustedes van a escuchar comentarios a favor de sus Xochitl Gálvez, de sus políticas, reportajes que desnuden supuestamente la corrupción de la Cuarta Transformación, que golpeteen a quien resulte candidato o candidata del otro lado, es decir, la derecha le va a apostar fuerte, le va a apostar fuerte para lograr lo que quieren lograr, sea la presidencia o sea el Congreso de la Unión. Y para ello están ejerciendo una fuerte presión sobre Dante Delgado y Movimiento Ciudadano. Bueno, apareció una encuesta en el periódico Reforma en donde supuestamente, supuestamente la ventaja de Morena frente al sobre el frente es de apenas diez por ciento y Movimiento Ciudadano tiene cuatro por ciento en este ejercicio. Bueno, Movimiento Ciudadano, si se uniera a la alianza, no, lo que piensan es que ese cuatro por ciento intacto se iría a Xochitl Gálvez y que por lo tanto la contienda se cerraría en un seis por ciento y parafraseando a ese filósofo de del oportunismo a ese artero príncipe de la verborrea Vicente Fox, pues entonces la habría tiro, ¿no? Habría tiro por la silla del águila. Yo se los he dicho siempre, para mí las encuestas son simples retratos instantáneas de un momento. Todo puede cambiar y hay muchos aspectos detrás de una encuesta que se modifican el día de una votación. Mucha gente no dice la verdad cuando se le pregunta por quién va, por quién va a votar. Pero bueno, ese es el escenario que plantea el Frente Amplio. ¿Qué pasa con Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano está en una disyuntiva. Por un lado, si no acepta la rebelión de Enrique Alfaro en Jalisco, toma fuerza. Una rebelión auspiciada, pagada, financiada por el Frente Amplio, por el PAN, para ser exactos, que le prometió Enrique Alfaro curules, escaños, para, en pocas palabras, darle impunidad. Impunidad porque Enrique Alfaro es un hombre vinculado con el crimen organizado y uno de los principales responsables de la violencia que se vive en esa entidad. Por lo tanto, le urge el amparo de un puesto, de un cargo, que impida que haya acciones en su contra. Y gracias a esto, buscó, por supuesto, arroparse en la figura del Partido Acción Nacional. Dante Delgado ha insistido en que no quiere nada con el PAN y con el PRI, que es una alianza que está muerta, que en los últimos meses ha arrastrado derrota tras derrota tras derrota, y que lo mejor es que ellos inviertan en su propio candidato o candidata para así terminar en un tercer lugar, tal vez, pero con posibilidades de crecimiento en el 2030. Ahora, en el frente saben muy bien que si hay un tercer pasajero, que si hay un tercer candidato, sus posibilidades de triunfo disminuyen considerablemente, porque la votación de Movimiento Progresista, de Movimiento Ciudadano, no es de Morena. No le arranca votos a Morena, le arranca votos al Partido Acción Nacional por la cuestión ideológica y filosófica. No olvide que el Movimiento Ciudadano, pues, es derecha buena hondita, ¿no? Progre buena, buena hondita. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Ya es un hecho, insisto, el Frente Amplio va con Xochitl Galvez, lo que dejó entrever a Alejandro Moreno es eso, y por lo tanto, ya está ahí la candidata del Frente Amplio por México. Ahora, en el caso de Morena, en el caso de Morena, Claudia Sheinbaum, según todos los ejercicios demoscópicos que han salido, va a la cabeza, por supuesto, habrá que esperar cuál es la reacción de los hebraristas. Marcelo Ebrard Cazabón ha insistido en que todo esto ya es un asunto entre él y Claudia Sheinbaum, ha insistido en que será uno de ellos dos quien tome la batuta, quien se convierte en el coordinador de la cuarta transformación. Con este discurso, lo que busca Ebrard, por supuesto, es que los seguidores de Ricardo Monreal, que los seguidores de Adán Augusto, que los seguidores de Fernando Noroña, que no son simpatizantes de Claudia, pues lo vean a él como una opción. Por eso, Ebrard insiste en que el asunto ya es entre ellos dos únicamente. Sheinbaum se mantiene en la postura de aquella que sabe que va adelante en las encuestas, y por lo tanto, evita constantemente entrar en el debate con Marcelo Ebrard, que a través de distintos foros, pues ha denunciado precisamente que ha habido campañas bastante sucias en contra de su persona, en contra de sus seguidores, y con la finalidad de dar, de crear un escenario en donde todos crean que López Obrador ya está casado con la idea de Claudia Sheinbaum. Ahora, en torno al resto, va a ser muy interesante ver qué pasa con Gerardo Fernández Noroña. Yo estoy convencido que Fernández Noroña es un hombre que tiene arrastre ciudadano. Esa es la realidad. Lo que no creo es que le alcance para conseguir la candidatura. Ese es mi punto. No dudo de la capacidad de Fernández Noroña, no dudo de su carisma en un sector de la población, pero no sé por qué creo que no le va a alcanzar para convertirse en el candidato de Morena. Dos, el caso de Adán Augusto, un hombre que empezó muy fuerte, un hombre que empezó con una idea muy clara de ser él el candidato, de ser el hombre cercano al presidente de la república. Sin embargo, todo este asunto de los panorámicos que no se supo explicar bien, campañas sucias en contra de Adán Augusto también, a través de las redes, en contra de sus principales brazos operativos, como el caso de Andrea Chávez, campañas desinformadas, fueron factor para que se le viera mermada su popularidad. Aún así, hay voces que dicen, hay que esperar, Adán Augusto puede dar el último, el último jalón. Ricardo Monreal ya lo dijo, sí fue una contienda inequitativa, me hicieron campaña sucia también a mí, o si Monreal necesitara que alguien hiciera campaña sucia, pero Monreal ya está pensando en la jefatura de gobierno, a ese le está apostando, en eso está poniendo sus carros Monreal, jefatura de gobierno y yo me disciplino y voy con quien pongan de de Morena. Y Manuel Velázquez, exactamente, Manuel Velasco, exactamente lo mismo. Ahí el gobierno federal sabía que estos dos mercenarios, eso era lo que iban a buscar para mantener esta imagen de unidad. Cómo vender cada uno sus ciertos porcentajes de votos. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, más adelante les grabo un análisis sobre por qué Xochitl Galvez no crece, a pesar de todo lo que se ha tratado de inflar a Xochitl Galvez, que me queda claro, y con esto concluyo, que tanta insistencia sobre el movimiento ciudadano para que se eche para atrás y apoya a Galvez, pues es una muestra, una enorme debilidad de la panista, que no ha podido, no ha podido crecer, por eso bajaron acril, por eso aceptaron la negociación con Alejandro Moreno, porque el fenómeno, el fenómeno es un chiste mal contado. Como siempre un gusto, como siempre un placer.